No, venimos trabajando en todo lo que es el control de comercios. Días atrás se procedió a la clausura de una panadería. Una panadería que ya ha sido reincidente en lo que es la falta que ha cometido, que es la presencia de excrementos de roedores en la zona de la sala de elaboración y el depósito. Si bien ya veníamos con un plan de mejoras trabajando, pero volvimos a corroborar la falta y por eso se procede a la clausura del mismo. ¿Plan de mejoras? Sí, plan de mejoras incluye lo que es el control de plagas y el cierre de las posibles entradas de los roedores. ¿La clausura por cuánto tiempo? La clausura la va a determinar el juzgado de faltas. Nosotros lo que se hace es proceder al cierre para evitar que la falta se siga cometiendo y ya al ingresar al juzgado de faltas ya determina el juzgado de faltas cuántos son los días. Pero por lo general va a depender de la limpieza del lugar y eso lo vamos a tener que corroborar nosotros. Cuando el propietario del comercio cumpla con todo lo que se le pide, ahí se eleva el informe al juzgado de faltas y procede al levantamiento de clausura. ¿Qué más tenemos? Tenemos decomiso de pollos que se ha hecho en el día de la fecha en conjunto con lo que es patrulla rural. Venimos trabajando en conjunto lo que es todo lo que es carnicerías, lo que es en el marco de lo que es para evitar lo que es la triquinosis. ¿El comiso de pollos fue un establecimiento en un local? En un comercio, en un comercio de la zona céntrica de la ciudad. Se procedió al decomiso de 10 pollos enteros y algunos que, o sea, algún corte de pollo. ¿El mal estado? No, sin documentación que determine la procedencia del mismo. Venimos trabajando en todo lo que es este tema, o sea, lo que es carnicería, tienen que presentar la documentación porque si no todo es de procedencia clandestina. Ya hemos tenido problemas en polvaredas, en una carnicería por no tener documentación, con lo que es chacinados frescos. Por eso lo que pedimos y recomendamos a todos los comercios es que tengan lo que es la documentación que respalda el producto, de dónde viene y dónde fue elaborado o, en estos casos, de dónde proviene. ¿El comiso implica clausura? No, 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 no. No, salvo que sea un comercio que ya sea reincidente en el tema y por una cuestión de evitar que sigan cometiendo las más faltas, se procede al... ¿Esos términos están conectados? Pero es de procedencia dudosa, no sabemos dónde fueron faenados, sabemos que durante la faena es donde se contamina la carne. Por eso es que deben venir de un frigorífico habilitado. ¿Destino? Seguramente, lo tenemos hasta el momento, lo tenemos nosotros acá, pero sí van a destrucción. Si vinieran de un lugar habilitado, por ahí se puede llegar a entregar en alguna institución, pero lo que es carnes y productos que necesitan refrigeración es más complicado entregarlos porque no nos aseguran, no nos podemos asegurar que sean aptos para consumo. Y aparte también se ha infraccionado a dos vehículos que estaban transbordando productos por evadir cabina sanitaria y por tener habilitación vencida y libreta sanitaria vencida. Por eso le pedimos a todos los comerciantes cuando entren los proveedores, no permitir que bajen la mercadería hasta que no esté sellada por bromatología porque de esa manera podemos dejar constancia que no evadió cabina sanitaria y que primero pasó por acá, se corroboró a la mercadería y después sí ingresó al partido de Saladillo. Por eso lo que venimos trabajando es en resguardar la salud de la población, o sea que todo lo que le llegue a la población esté en condiciones y esa es la mejor manera de llevarlo a la práctica.